Con los artículos 55 y 57 del reglamento interno, se procede a realizar la votación, por lo que respetuosamente le solicito, manifieste en el sentido de su voto, levantando la mano. Los que estén a favor. En contra. Abstención. Se aprueba por mayoito. Señor Secretario, solo para indicarle que a nuestra compañera Ana Piedra no se le da acceso a la puerta principal de la mesa. ¿Por qué no la dejes pasar, Javier? Solicito que dejes pasar a mi compañera de esta banda. Que pasen a la regidora. ¡Pase! 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 Los hijedores en la puerta. Aquí está el poderío, Javier. ¡Pase la regidora! Aquí no hay ese arreglo, Javier. No mandas nada más tú. El pueblo manda, dán a nada más tú. ¡Pase, ladrón! ¡Pase! 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 ¡Pase la regidora! ¡Pase la regidora! ¡Pase la regidora! ¡Pase! ¡Pase la regidora! ¡Pase! ¡Pase la regidora! 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 ¡Fuera Sebastián! ¡Fuera Sebastián! ¡Fuera Sebastián! ¡Fuera Sebastián! ¡Fuera Sebastián! ¡Gracias! 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 ¡Fuera Sebastián! ¡Fuera Sebastián!